¡Prepárate! Desde ya escucharás un resumen con más información por minuto. Les habla Paula Morao. El flash informativo. Innovación y tecnología a tu alcance. Samsung crea teclado invisible que funciona para todos los teléfonos inteligentes. El prototipo utiliza la cámara frontal del smartphone para leer la posición de las manos en cualquier mesa y deducir sus movimientos asociándolos a los caracteres y transcribir con un mínimo de error los mensajes de texto. Selfie Type. Así se llama este prototipo de teclado virtual. Diseñado con la idea de ahorrar el uso de teclados físicos plegables. Por cierto, no requiere de algún hardware adicional. Escuchemos a Out West, Jack Boyce, junto a John Thaw. Ya regresamos con más flash informativo. ¡Suscríbete!